Hola amigos, soy Andrés Parra y quería aprovechar para contarles que mi amigo Julio Rueda va a estar dictando un taller ¿Patrón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a su mamá, patrón? Un taller especializado en preparación de actores para casting, en manejo de casting, de audición, de pruebas y pues nada, quiero invitarlos a que aprovechen que Julio va a estar allá Julio tiene una vasta experiencia en manejo de casting digamos que ese es un trabajo que lo ha caracterizado aquí en Colombia en los últimos años yo he tenido la oportunidad de trabajar con él, no solamente en series ya como colegas sino además hemos podido también montar talleres juntos, investigaciones, etc. entonces sé que es un profesional muy serio, muy honesto que no va a ir allá a tomarse la plata ni a salir con chichiguas sino que es un tipo que realmente conoce el tema le ha ayudado a muchísimos actores en este país a preparar un casting que aparentemente es muy fácil pero realmente tiene su ciencia y bueno, es la especialidad de Julito ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Venga! Te dejo porque aquí está pasando algo muy raro ¡Patrón, patrón! ¡Cayeron patrón! ¡Aló! ¡Papá! Hola amigos de Los Ángeles, soy Julio Rueda me conocen más como El Cítrico, El Escobar, El Patrón de Mal soy además de actor, director de Casting para Cine y esa vez estaré con ustedes en un taller sobre casting para cine precisamente e interpretación cinematográfica gracias a una amable invitación de mi amigo Roberto Carrillo y de su empresa Intervision Media Group estaré muy pronto con ustedes para que aprendan mucho sobre casting para cine ¡Adiós!